¿De dónde venimos güey? Del municipio de Texcoco, de Catlalpa, ya que se celebró lo de la Virgen de Jutila, y es que pues bueno, vamos 6 años yendo con este grandísimo aniversario, y ahorita nos dirigimos a Ciudad Neza, ahí en la Avenida Particular y Avenida Neza. ¿Vos y locutor de sonido múltiple, mi hermano? Bueno gente, pues ahorita venimos ya un poco retardados, es el evento que estábamos, a la mañana también estábamos un poquito retardados, esperamos llegar ahorita y más que nada para la gente que nos está esperando de aquel lado. ¿Qué? ¿Qué tranza gente? Yo vengo de los MTV Awards, y vengo con eso, yo vengo con mi camisita, bien todo, pero venimos a echarle la mano acá, yo vengo de los MTV, vamos a ir a Doquín, ahí la banda nos está esperando, y como pueden ver que ahí están todos los cierros, se ven los cierros, por allá los bares, las luces, por ahí andan los leds, tirados, el Tascam y el otro que es un Alden Audio, y está de este lado también. Y pues bueno, este mañana, primeramente ya nos vemos allí en calle Alfonso Sierra, ya que se celebra, también estamos festejando a la Virgen de Juquila, ahí los esperamos. Y ya si lo ven después del 8 de diciembre wey, pues ya valió verga, ya, no vayan. Cámaras, vamos en camino. La fortaleza. La fortaleza es Nesa. La fortaleza es Nesa. ¡Garen, Timo! ¡Garen, Timo! La fortaleza es Nesa.